Y continuamos con más información aquí en Telediario al amanecer. Y hay que recordar que el toque de queda de 24 horas, lo único que permite es que usted de 8 a 11 de la mañana pueda visitar las tiendas ubicadas lo más cerca de su residencia o en su barrio para poder comprar productos de primera necesidad, dígase huevos, frijol, azúcar, algo que le permita pasar el fin de semana. A partir del lunes, miércoles y jueves, el horario para abrir los mercados será de 6 a 1 del mediodía, de la tarde. Pero bien, hasta las 8 de 8 a 11 de la mañana se tiene permitido que las personas compren sus productos. Mire la situación que se está presentando en Villanueva, donde están reportando que las personas estaban haciendo cola esperando de que el reloj marque las 8 de la mañana para poder ingresar. Ya con esto, están ir respetando la disposición presidencial. Las autoridades ya evalúan tomar acciones y, por supuesto, la Policía Municipal de Tránsito también se encuentra en el lugar. Y las autoridades locales, le repito, están haciendo una verificación y podrían estar colocando ya sanciones. Vamos a enlazarnos precisamente con el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, Henry Quevedo, nos tiene detalles del monitoreo que están realizando en las calles y donde se está evidenciando largas filas de personas tratando de ingresar a las abarroterías o tiendas de barrio. Y le repito, ya con esto están ir respetando la medida presidencial porque es hasta las 8 en punto cuando podría salir de su residencia. Henry Quevedo, le escuchamos. Muy buen día. Adelante. Las panerías ahí en Villanueva están trabajando. Vamos a enlazarnos con el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, Henry Quevedo, nos escuchas. Cuéntanos qué acciones se estarán tomando por parte de las autoridades locales y sobre todo el monitoreo que ustedes están realizando en las principales calles donde se ubican esas tiendas de barrio. Ya las personas haciendo cola. Adelante. Muy buenos días, amigos del Telediario. Qué gusto saludarlos. Pues tenemos muchos problemas con respecto a esta movilización de personas en distintos puntos del municipio. Por ejemplo, en la zona 1 de Villanueva tenemos ya panaderías abiertas, la gente haciendo cola. En estos momentos nos encontramos en el Boulevard de Catalina. También las personas haciendo cola en las tiendas y panaderías. Esto está saliéndose de control. Estamos trabajando con la Policía Nacional Civil para tratar la manera de contener a la gente. Pero es importante que las personas respeten las normativas. El horario es de 8 a 11. Sin embargo, desde las 6 de la mañana hemos visto gente haciendo movilización para abastecerse de alimentos. Nosotros como Policía Municipal de Tránsito, pues estamos al apoyo de la Policía Nacional Civil. Y lo que nos compete es, en primer lugar, ordenar a la gente para actuar en su distancia. Y en segundo lugar, esperar que sean las autoridades de la Policía Nacional Civil las que tomen las medidas respectivas para poder contener a la gente. Entendemos también la necesidad y no los podemos obligar a que se vayan a su casa. Entonces, vamos a tratar la manera de apoyarlos para evitar cualquier tipo de confrontación con los vecinos. ¿Qué dice? Henry Quevedo, gracias por la información. Ya nos indicaba las medidas que van a tomar las autoridades locales. Bueno, le repito, ya con esta situación están ir respetando la medida presidencial porque únicamente se permitiría la circulación de 8 a 11 de la mañana. Pero las personas desde las 6 de la mañana decidieron salir de sus residencias y como usted observa, las imágenes que son más que evidentes, están haciendo largas filas de vehículos. Así que hay que tomar las precauciones necesarias. Ya agentes de la Policía Nacional Civil podrían estar accionando directamente para sancionar a estas personas.